Este canal no aprueba ni por medio de la compra, venta o distribución de cárculos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fin de informática. ¿Qué onda mis verdes? Bienvenidos a un capítulo más en... Tipos deportivos. Ahora sí nos fuimos tendros cascareros, diría yo. Pues ya sabes que después de una buena cascara, una buena caguama. Unas caguamitas, ¿no? Se estila mucho. Si la mayoría huella derrota, se amerita caer. Aquí se festeja, ¿no? Perros hogares se festeja. Mis gordos, la verdad es que en este canal pues ya últimamente nos piden cosas diferentes. Exóticas. Cosas random. Exóticas. Exacto. Así que ahora en esta ocasión la verdad es que desde mi punto de vista yo no hubiese pedido este paro si no es porque un gordito pues nos dijo, tírenme paro, ¿no? Sobre todo porque uno luego no está consciente de qué tanto puede ser el game de estos sneakers, ¿no? Sí, pues no sé. Obviamente no estamos enterados. Creo que aquí no hay tanto un juego de reventa o esa parte. Lo que hay es un precio caro. Me estaban informando ustedes que son los pamboleros del team. Pues, ¿cuál es el tema con este tipo de calzado? Al parecer, la verdad es que es muy variante eso. Ya últimamente creo, si no dice el nombre del jugador ya puede ser cualquiera. Pero si en alguna temporada sobresale un jugador y trae toda la temporada cierto par, pues ya sea él o eso. Ahí es donde te digo que hay veces que ya si no es realmente exclusivo no es de él. O sea, por ejemplo, este en ningún lado dice... Ajá, por eso decía... Y nada, pero, por ejemplo... Recuerdas unos Ronaldinho que salieron de cuando estaba la época de Total 90 y eso. Había unos que eran R10, ¿no? Los R10. En esto que yo pues no veo, yo no veo aquí que diga el mesiano, ¿no? El mesiano. El mesiano me prestas atención. El mesirve para ganar más dinero. La verdad es que aquí, mi gordo, sí lo veo muy complicado. ¿Cómo podríamos definir, pues, la calidad de un producto así? Necesito ir a pambolear, padre. ¿Necesito echar cáscara? Primero necesito ir crudo a jugar, obviamente. Porque si no, yo siento que no vale la pena. La verdad es que aquí sí es muy raro, es muy exótico. Porque la combinación... Yo creo que esos materiales sí para que veas deben de ser muy buenos. Sí, lo que sí puedo ver, por ejemplo, aquí ya desprendí un poco la plantilla. Pues se siente, pues, una plantilla, pues, normal, sí, cómoda, acoginada. Pero, pues, de ahí en fuera nada. Obviamente, estos zapatos de fucho, pues, traen acá una suela rígida, ¿no? Son de tachón duro. Déjame decirte que traen mucho detalle, es lo que estoy viendo. Por ejemplo, los tachones traen ahí como un relieve interno. Aparte, aquí traen como una leyenda. Ah, sí. Control... Pramero... Pramero... Pram... Control Frame 2.0. Control Frame, ¿no? Control Frame 2.0. Control Frame 2.0. No sé qué quiera decir eso, me imagino que es algo del control con el valor, ¿no? Cosas de pamboleros. Sí, cosas de pamboleros, la verdad es que ahí sí desconozco. Aquí dice Est 1994. Los detalles del bordado, la verdad es que se sienten muy bien. Y esta bandita, papi. Esta bandita que es para que tengas una mejor... Ah, mira, ojo, aquí trae un 30 bordado. ¿Qué quiere decir ahí? Mis gordos, si nos ve alguien pambolero ahí de los gorditos que nos ven, pues si nos pudieran dar datos perturbadores de este modelo, de este tipo de tachones, pues se los voy a agradecer demasiado. Sí, porque la verdad yo creo que sí debe tener una historia dentro de... Claro. Antes la verdad es que sí solían tenerlas desde la época de los Total 90 y todos esos tenis que llegaron a salir tanto de Nike como de Adidas, pero que como que después pasaron un poquito de moda. O al menos se quedaron como que fuera del radar de las personas que pues claramente no somos agraciadas a la época. Pues es que había un boom, ¿no? Había un boom en esa época. Mira, aquí también podemos ver el 30 que viene igual en la parte de abajo. Déjenos ahí en los comentarios qué quiere decir toda esta simbología. O sea, ¿sabes aparte qué fue lo que catapultó ese boom de los sneakers pamboleros en los 2000? Los comerciales, justo eso. Y las estrellas, ¿no? Las estrellas y que evidentemente eran utilizadas para promover. Más bien era el inicio de que un jugador se convirtiera en una estrella. Sí. David Bergham, Ronaldinho, Ronaldo, o sea, toda la magia de Brasil. Había uno, un prieto así de tu color que usaba gafas de compa. Ah, pensé que... ¿Davis no se llamaba? Edwin Davies. Ese, ese Davies. Holandés. Ese Davies. Creo que sí nos ve. La verdad, siento yo un material rígido. No sé, no sé, amigo. Para empezar, nunca he jugado fucho. Alguna vez, creo que de morro, me dieron un balonazo en las bolas y dejé de ese deporte. ¿Se me cae? Pues es que sí, si no las tienes, claramente no es para ti el mejor. Exacto, exacto. Entonces, creo que muy pocas veces de morro sí llegué a utilizar acá tachones. Donde sí utilicé tachones fue en el tocho, pero es otro tipo de tachón, no como estos. Sí, la verdad es que, Teo, yo veo muy, muy bien, por ejemplo, en cuanto a los plásticos, porque estos pares sí son realmente 100% plásticos. ¿Tiene que ser plástico? Ya no son como antes, que sí solían ser de piel, como algunas marcas, incluso hasta mexicanas, que eran muy buenas. Ya hoy en día es más sintético, pero es más como que una tela que tiene que tener cierta digidez y pues tiene que aguantar. Lo que sí puedo ver es como una adherencia, o sea, que sí se puede como amoldar a tu pie. A lo mejor ese es el gancho o el tip de este tipo de... Ergonómicos. Ándale, ergonómicos. Esa, esa precisamente era la palabra que buscaba, pero pues bueno, mis gordos, ahí los van a ver ustedes, ahí en las tomas de detalle, y ustedes nos van a decir, pues, qué tipo de calidad pueden ver en este par si vale el... Ah, el precio, mi hijo. Ajá, ojo, porque va desde los 8 mil hasta los 12 mil pesos mexicanos. ¿Un par de deportivos para jugar fucho? Un par de estos, un par, así es que en ese aspecto, pues sí, considerando que estos salen una tercera parte del precio, pues sí lo valen, ahí sí. Pero, bueno, tal vez en este tipo de artículos sí podría reconocer tal vez un precio elevado, porque probablemente sí haya tecnología invertida en la ergonomía del par, como decías Pues en teoría tiene que, ¿no? Pues sí, la suela como tal, porque son 100% deportivos, son para alto rendimiento. Digo, a menos que mi gorrito que nos los encargó, pues nada más quiera acá... Para olear. Ir al antro con ellos, ¿no? Verse chulo en la cancha, ¿no? La verdad es que sí se solía usar. Hoy en día, pues por ejemplo, luego no falta acá el vato que va a la cita con la novia y pues lleva mínimo la pambolera. La pambolera. Ya no lleva los pamboleros porque pues ya... Si ya te hicieron acá pantalón de mezcla con cacles de fútbol rápido, ¿no? Por si se armaba la reta. No sabías en qué momento se te iba a atravesar una cáscara, ¿no? Pero pues no sé, no sé. Yo creo que pues probablemente sí, por el precio sí valga la pena pues comprarte esto. Ojo, ahí sí ya en cuestión de la comodidad y si vayan a funcionar pues como un par legítimo, no lo sé. Bueno, ahí por ejemplo les hacemos el llamado a ustedes que pues si ya vieron ahora este tipo de pares, anímense si los van a comprar. Ya saben, algunos de nuestros proveedores los tienen. Ahí van a estar todos los detalles y la información en Instagram. Ahí pueden solicitar a cada uno de ellos pues si tienen ese tipo de pares. Sí. Si les agradan y los quieren hacer ya que pues el precio original pues sí está bastante costosito. Lo que sí, amigos, es que sí, como dices, ¿eh? Muy bien detalladito todo. No le veo así como errores de que algo esté mal hecho. La verdad es que no. Todas las impresiones, los remaches, pues las partes plásticas vienen muy bien terminadas. La verdad es que no, no le veo detalles feos. Pero pues ya, de ahí en fuera no sé. Ojalá Miss Gordo nos dedique varios goles con este y la temporada la lleve a la cima. Un golazo, un golazo. A la cima. De todos modos cualquier cosa, cualquier duda ya saben, contáctenos por Instagram o por cualquier red social. Aquí a veces también abajo dejan sus comentarios y nosotros cuando tenemos tiempo lo respondemos. Con mucho gusto. Así de mero. Pero bueno, pues suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario y síganos en todas las redes sociales como Tipos Gordos. Y ya se las saben, yo soy Charly. Yo soy parte. Detrás de la cámara. El tripiómano. Haciendo lo suyo, papi. Y esto es... Los pamboleros Tipos Gordos. Exacto. Sí. Y esto es... Y esto es... Sí. I esto es... ¡Gracias!